Y esta mañana las jugadoras de fútbol sala Zaragoza han cambiado las botas por las aletas y también el campo por los tanques de agua del acuario de Zaragoza. Nosotros hemos estado con ellas en esta jornada tan especial. Javier, hoy tenéis aquí a estas profesionales del fútbol aragonés. ¿Qué experiencias se van a llevar el día de hoy? Bueno, pues la verdad es que es una actividad que hacemos con el grupo estadio futbolista del sala Zaragoza y el objetivo que tenemos es que unas muchachas que viven concentradas para el fútbol, haciéndolo muy bien, por cierto, pues un día se liberen de esa presión, se liberen del fútbol y sean como nosotros, acuaristas. Van a estar un día entero cuidando los peces del acuario de Zaragoza. ¿Cuál es el símbolo? ¿Qué hacen bajo el agua? Cuando vaya todo bien tendremos que hacer así. Así es lo que haremos y disfrutaremos un montón, ya verás. Eres una de las afortunadas que por sorteo te toca hacer la inmersión. ¿Cómo te sientes? Bien, la verdad que contenta con ganas de hacer algo diferente, de vivir un proyecto tan educativo como es el que tiene el acuario de Zaragoza. Así que nada, disfrutarlo. ¿Y cómo está haciendo cambiar ese chip por un día? ¿Salir del campo a otro medio completamente distinto? Bueno, creo que es muy necesario, sobre todo a nivel psicológico, ahora meternos aquí debajo y estar solos, no escuchar nada ni nadie. Te aseguro que puede ser el mejor entrenamiento de esta tarde. Laura, ¿qué te está pareciendo esta experiencia? Bueno, yo creo que esto es una experiencia muy interesante, porque como bien os han dicho, para mantener el acuario y que podamos ver todo lo de arriba, es necesario tener aquí abajo un control, que es lo que no se ve, pero que también es muy importante. El varano creo que nos está mirando, Sara. Bueno, pues espero que cuando entre no me mire así. Hoy habéis cambiado la jornada de fútbol y campo, botas, por ser acuaristas. ¿Cómo lo estáis viviendo? Sí, la verdad que está siendo una experiencia única, ya que nunca he podido venir aquí. Bueno, sí vine la semana pasada, pero no pudimos vivir estas experiencias. ¿Has una comparación futbolística? Bueno, cuando jugamos contra los equipos altos, como puede ser el Pollo-Burela, la verdad que esos partidos así son los más emocionantes. Pues, Sara, vamos a ver cómo te enfrentas. Enfréntate con el mismo valor que a un partido de fútbol. Sí, sí, yo me enfrenté con un poco de miedo, por si me he atacado o no me he atacado. Espero que no me ataque. Seguro que no. Todas las tortugas de aquí están apadrinadas, identificadas con microchip, porque a veces las marcamos por arriba y las marcas se borran, ¿no? Pero el microchip siempre está fijo. El microchip se pone en la pata de atrás, en el hueco que tiene aquí, pero tenemos una ficha de cada tortuga, donde pone el padrino, el nombre, esta cosa, tuba, pasipola, cada uno tiene su nombre. ¿Qué menú tiene la raya hoy para comer? Chilletes y michillones, que vamos a dar la raya. Seguro que les gusta. A ver, échales, a ver si tiene hambre. La raya ha venido tarde. Ha costado un poquito para llegar en su comida. La raya ha venido tarde. Gracias.